He llegado hasta su casa Esta noche puede ser Me dice que está sola Y que hace tiempo que me espera Mientras suena una radio Con canciones de ayer Y las manos que se encuentran Y se cierran con pasión No caben más palabras Dentro de tanta emoción Solo suena la radio Y estamos solos los dos Señor Luis yo que toque esa canción Que quiero abrazarla como nadie la abrazo Una canción de amor Mientras duerme en mi ciudad En un rincón Señor Luis yo que toque esa canción Que quiero acariciarla Quiero que sea mío Señor Luis yo que quiero ser dueño de su corazón Cuando acabe esta canción He soñado este momento Una y otra vez Yo sé que ya no sabe Que de amor estoy muriendo Mientras suena la radio Y esperamos el sol Y esperamos el sol Señor Luis yo que toque esa canción Que quiero abrazarla como nadie la abrazo Una canción de amor Mientras duerme en mi ciudad En un rincón Señor Luis yo que toque esa canción Que quiero acariciarla Que quiero acariciarla Quiero que sea mía Hoy sueño mi yo Quiero ser el dueño de su corazón Cuando acabe esta canción Me llame en mi ciudad Señor, mi yo que, Señor, mi yo que, Señor, mi yo que Señor, mi yo que, Señor, mi yo que, Señor, mi yo que